Más de 250 millones de pesos invierte el gobierno de Elkin David Bueno Altaona en las obras de adecuación del patinódromo municipal que contempla la instalación de esta moderna cubierta para la gradería, la instalación de la silletería, entre otras obras de urbanismo. Estamos al final, nos acaban de llegar las primeras de 250 sillas, mañana, pasado mañana estarán llegando las otras 250 sillas que se van a ser ubicadas en la gradería, una gradería que ya tiene lista la cubierta, estamos terminando los detalles de lo que es el cerramiento de madera plástica, se instaló completamente, solamente estamos haciendo ajustes para que quede perfecto, la idea es que sea un escenario perfecto, ya la parte de la empradización está casi que terminada, ya se trajeron las cuatro palmas que van a adornar y van a producir un golpe de vista del escenario. El gobierno municipal durante este cuatrenio se dio la tarea de recuperar este escenario deportivo que se encontraba en avanzado estado de deterioro, hoy la realidad es otra, Barranca Bermeja tendrá un patinódromo con todas las condiciones para la práctica del deporte sobre ruedas. De lo que recibimos en el 2012, pues el patinódromo ha cambiado del cielo a la tierra, ha habido cosas importantes también como la adecuación de las luminarias para el circuito de ruta, después hicimos el cambio de fachada, ya el patinódromo tenía ese tipo de problema estético, hicimos darle un aire mucho más moderno, hasta pintamos el arco, que es uno de los atractivos y como el símbolo que tiene el patinódromo, pintamos todo lo que tenía que ver con la estructura metálica de las luminarias, que también es otro de los atractivos simbólicos que tiene el patinódromo, y en esta última fase que tuvo que ver con la gradería, con la cubierta, con la silletería. El puerto petrolero tendrá un escenario digno para la formación de las nuevas figuras de este deporte, en el que Colombia se destaca como potencia mundial. Indudablemente lo más importante es dejarle una herencia deportiva a la familia del patinaje, eso lo habíamos comprometido desde el 2012, la administración pública pues tiene sus tiempos, pero hay que decirle a la opinión pública de que desde el 2013, que empezamos hasta el 2015, le hemos invertido al patinódromo más de 800 millones de pesos, es la forma como hacemos rendir nuestro presupuesto, el Inderba es la empresa más pequeña que tiene el municipio, pero creemos que hemos hecho buen uso del erario de nuestro presupuesto para dejar una vida olímpica ni mejorar las condiciones. El patinódromo municipal reabrirá sus puertas el próximo viernes 4 de diciembre, donde los patinadores podrán disfrutar de un escenario de talla internacional. El futuro de Barranca Bermeja es ahora.